Son las dos y media de la tarde les damos la bienvenida a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. Comenzamos este lunes 25 de marzo en el Parlamento de Cantabria con el último debate antes del puente de Semana Santa que ha comenzado en este caso a las 12 de la mañana y que incluye 23 iniciativas parlamentarias. Un pleno que comenzaba dando cuenta de la liquidación del presupuesto del propio Parlamento. El fomento de la natalidad, iniciativa de Vox o la selección de personal del Servicio Cantabro de Salud de manos del PSOE son algunos de los temas debatidos hoy. El pleno volverá a las 4 de la tarde con interpelaciones sobre los palados de larga duración, la atención a la dependencia, Cantur o el futuro tobogán de Cabárceno. Es uno de los temas de hoy porque también les anunciamos que los hosteleros cántabros prevén para este puente de Semana Santa una ocupación en sus establecimientos de en torno al 70% de media en el conjunto de la región y el 90% en la comarca de Líbana. Si nos referimos a zonas concretas en Santander, la previsión de reservas es del 72%, similar a la de otras localidades costeras como Isla, que rendará el 70-75%. En otros puntos de las comarcas de la costa oriental y occidental, en el caso de Laredo, Suances, Comillas o incluso Santillana del Mar, la ocupación prevista es algo inferior, del 65%. Los empresarios del sector están pendientes de las reservas de última hora y también del tiempo que hará la comunidad estos cinco días festivos, desde el Jueves Santo hasta el Lunes de Pascua. Con estos datos, desde la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria han admitido que no hay buenas previsiones. Y es que auguran que veremos una Cantabria llena de visitantes, pero con alojamientos con habitaciones disponibles, algo que achacan a las viviendas turísticas ilegales. Y los hosteleros cántabros están pendientes, como les decíamos, del tiempo para estas reservas de última hora. Pues que sepan que la Agencia Estatal de Meteorología prevé hoy la llegada de una masa de aire frío a la península que provocará un cambio brusco en el tiempo, con precipitaciones generalizadas y un descenso de las temperaturas en una decena de provincias en riesgo. Cantabria será una de ellas, con alerta amarilla por nevadas. Y es que la Semana Santa va a estar marcada por la inestabilidad también en la comunidad. La semana arranca con precipitaciones y esa masa de aire frío de la que les hablamos, y dejará paso a mediados de semana a un aire más cálido. Aunque desde la EMET insisten en la inestabilidad a lo largo de toda la semana. Bueno, y este 24 de marzo, en concreto ayer domingo, la Iglesia Universal vivía como cada año y festejaba el domingo de Ramos, una fecha con la que culmina el periodo de cuaresma y se da inicio a la Semana Santa. Como acto previo a la celebración religiosa en la Santa Iglesia Basílica Catedral de Santander y como es tradición, bendición de las palmas por nuestro obispo don Arturo Ross tras la procesión por la céntrica calle Calvosotelo, hasta llegar a la plaza de Atarazanas para dejar la estampa que ven muchos fieles, cientos de ellos acompañando a los miembros de las distintas cofradías penitenciales de Santander para conmemorar la entrada de Cristo, el Señor, en Jerusalén. La Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Sagrado Descendimiento del Señor y San Felipe Apóstol protagonizó la procesión. Tras la escucha del relato de la pasión, nuestro obispo nos invitó a hacernos la pregunta fundamental, ¿qué podemos hacer por él, por ti Jesús, para intentar, desde este día hasta el domingo de Resurrección, ofrecerle una respuesta? Porque en definitiva, eso es lo que celebramos estos días de Semana Santa. Que nuestra Semana Santa sea hacer realidad esa presencia al lado de Jesús. No nos cuesta nada. Recibiremos mucho y experimentaremos en nuestro espíritu y en nuestra carne el amor que Dios nos tiene. La Semana Santa, que para los cristianos es volver a acompañar a Jesús en su pasión para llegar al gozo. Son días de vivir con sobriedad la pasión y la muerte de Jesús, para luego celebrar rebosantes de alegría, la gloria de la Resurrección. Y durante toda la Semana Santa se podrá visitar la exposición de los pasos en la Plaza Porticada de Santander. Historia, cultura y fe, unidos en un único emplazamiento. El obispo de Santander ha bendecido los pasos de Semana Santa, un acto en el que ha estado acompañado por un público entregado. 23 pasos de 10 cofradías que podremos ver durante la Semana Santa en las calles de la ciudad y que tienen un carácter muy especial para Arturo Ross, porque es la primera vez que vive la Semana Santa como obispo de Santander. Pues espero sobre todo entregarme totalmente, servir a la comunidad diocesana, vivir con intensidad los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y que el pueblo fiel viva con intensidad este tiempo tan significativo y nos saca bien a todos, que es lo importante. Los pasos que se pueden visitar tienen una gran importancia devocional y son una muestra de la historia de la ciudad, de su cultura y de la fe con la que se vive la Semana Santa. Porque es arte, porque es cultura, porque es fe y porque además hay muchas personas detrás trabajando durante todo el año. Este año destaca uno que también es el protagonista del cartel, el Cristo yacente de Coulant. Que Lorenzo Collao Valera la labró en Madrid, en su taller de Madrid, se presentó allí en una exposición en la capilla de actores de la iglesia de San Sebastián con mucho éxito. La crítica la calificó de obra maestra de la imaginería contemporánea de entonces y luego vino Santander y desde el año 1924 está procesionando el día de Viernes Santo, que es su día. Uno de los actos iniciales de la Semana Santa, que ya ha comenzado, más de mil personas, participan en esta edición con nervios, pero también con ilusión. Estamos arrancando, muy nerviosos, pero bien, venga, lo nuestro, lo nuestro, ya lo tenemos todo preparado. La próxima cita será la misa crismal el miércoles a partir de las 11 y media de la mañana, que podrán seguir en directo en Popular Televisión. Más temas. Santander celebrará este miércoles 27 de marzo el Día Mundial del Teatro con una lectura continuada y participativa de los entremeses de Miguel de Cervantes. Se trata de una iniciativa organizada por la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de Cantabria, ACPAE y el Ayuntamiento de Santander. Se plantea como una oportunidad para dar visibilidad a las empresas y profesionales de las artes escénicas en la región y también con la intención de entablar una relación directa con los aficionados y la ciudadanía en general. Entre las seis y las nueve, el Salón de Actos del Centro Cultural Doctor Madrazo acogerá esta actividad abierta al público para la que no hace falta inscripción previa. Creemos que es una actividad que pone en valor no solamente la buena salud del sector de las artes escénicas que tenemos en la ciudad, sino también una ocasión para destacar el valor cultural que aportan a la ciudad y al mundo, porque es el Día Mundial del Teatro. Nuestro objetivo es visibilizar el sector profesional de las artes escénicas en nuestra región, que es el objetivo también de la asociación. Estamos creciendo, somos ya 21 compañías profesionales en las que formamos parte de la CEPAE. Este último año se han sumado siete compañías nuevas, o sea que crecemos con bastante alegría. A continuación comenzará la lectura participativa en la que animan a participar a todos los ciudadanos. Los textos elegidos son los entremeses de Miguel de Cervantes, una selección que ofrece una combinación perfecta de humor, variedad temática, valor histórico y cultural y potencial para la participación activa. Es una experiencia inmersiva, es decir, que los propios espectadores van a ser actores. El leer delante de público es una experiencia que también creemos que puede ser interesante para todos aquellos ciudadanos que nos quieran acompañar el miércoles y también para aquellos que simplemente quieran escuchar. La Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de Cantabria surgió hace 22 años con el objetivo de reunir a las empresas de teatro, danza, circo y magia de Cantabria y entre sus fines también se encuentra la necesidad de abordar el ordenamiento y la vertebración del sector, además de conseguir el reconocimiento que esta profesión merece. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Y en el tiempo para la cultura les anunciamos que todavía quedan entradas para disfrutar de la ópera en tres actos Don Gil de Alcalá, con la música y el libreto de Manuel Penella, una producción del Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo, que llegará al Palacio de Festivales de Cantabria los días 19 y 20 de abril a partir de las 7 y media de la tarde. Nina Estrella, una huérfana mestiza, ha sido prohijada por el gobernador, quien la ha hecho educar en un convento y la destina en matrimonio a Don Diego, noble de cierta edad, sin saber que ella está enamorada de un joven militar español, Don Gil de Alcalá. Entradas disponibles en taquilla y en la web del Palacio de Festivales de Cantabria. El disidente es una interesante propuesta que nos hacen desde la Filmoteca de Cantabria en Santander para esta semana. El periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, era muy crítico con su querida Arabia Saudí y especialmente con la política del príncipe Mohamed Bin Salam. El 2 de octubre de 2018, Khashoggi entró en el consulado saudita de Estambul y nunca volvió a salir de él. Tanto su prometida como disidentes de todos los rincones del mundo tratan en este documental de unir los cabos sueltos de su brutal asesinato. En su búsqueda de la verdad exponen una cortina de humo perpetrada por el país que tanto aman. Una película que proyectarán en diferentes horarios a lo largo de la semana en la Filmoteca Mario Camus. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Hasta aquí llega el informativo de hoy, más actualidad a partir de las ocho y media. De momento nos despedimos, les dejamos nada más terminar el informativo con el partido de bolos Peña Castillo-Los Remedios. ¡Gracias! ¡Gracias!